No encuentro No encuentro razón que me haga más feliz que bailar y seguir bailando Mi traje me espera, amigo de viajes y peñas No encuentro razón que me haga más feliz que volar junto a mi pañuelo Volver en esos tiempos donde la mirada era un beso Volver en esos tiempos donde la mirada era un beso Pues bailar no es bailar no más Es dejar que tu alma se escape al cielo Como palomita en vuelo Sentir que tu cuerpo se funde con tus sentimientos Música 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 Bailarín del universo, bailarín de toda la haya Música 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 Que solo llegan cuando bailas una zamba Y el aura llega de pronto Como apurando las ganas La piel tirita de frío Las venas cauce de lava Son siete pasos sublimes Coronación de la zamba Son siete pasos sublimes